¡Hey! Y ahora sí, hay mamás, para ti y para todo el mundo, ¡gózalo! ¡gózalo! ¡Ay, hazte para allá, viejo pochino! Iba yo entrando una fiesta y las muchachas me miraban, pues estoy demasiado guapo, es que traigo algo en la cara. Me miraban hacia abajo, me miraban hacia arriba, ¡ah, caray, qué pegue tengo que las traigo a locadillas! Me acerqué y les pregunté, señoritas, ¿qué es lo que tanto me miran? Subas el cierre, subas el cierre, que trae la bótica abierta y el boticario en la puerta, señor. Subas el cierre, subas el cierre, que trae la bótica abierta y el boticario en la puerta. Iba yo entrando a una fiesta y las muchachas me miraban, pues estoy demasiado guapo, es que traigo algo en la cara. Me miraban hacia abajo, me miraban hacia arriba, ¡ah, caray, qué pegue tengo que las traigo a locadillas! Me acerqué y les pregunté, señoritas, ¿qué es lo que tanto me miran? Subas el cierre, subas el cierre, que trae la bótica abierta y el boticario en la puerta, señor. Subas el cierre, subas el cierre, que trae la bótica abierta y el boticario en la puerta. Subas el cierre, subas el cierre, que trae la bótica abierta y el boticario en la puerta, señor. Subas el cierre, subas el cierre, que trae la bótica abierta y el boticario en la puerta. Revilla Records, la marca de los éxitos.